Rosy Rivera volvió a acaparar las miradas en las redes sociales, ya que tras dejar su puesto como albacea y cabeza de la empresa Jenny Rivera Enterprise tras nueve años, la hermana de la diva de la banda nuevamente se defendió de las acusaciones que levantó entre los fans de la cantante, pues le hicieron una auditoría, la cual fue solicitada por sus propios sobrinos, así es, los hijos de la fallecida Jenny. Pero antes de continuar con el chismesote, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal, actives la campanita, nos dejes todos tus comentarios y porfa, comparte este video con tu mejor amigo. Tras este tipo de rumores sobre lo que está viviendo la familia, Rosy decidió romper el silencio entre lágrimas a través de un video que fue captado y compartido en YouTube por su hermano, quien ha mostrado su apoyo a lo largo de este difícil proceso. En las imágenes, que duran alrededor de 10 minutos, la tía de Chiquis reveló que desde que se hizo público el hecho de que está siendo investigada y que cuando la reconocen en la calle, ha notado que la gente la ve de forma distinta, incluso que logra percibir la desconfianza que tienen de ella. También mencionó que este tipo de cosas la tienen sin cuidado, pero el que su propia familia la vea con dudas, ha provocado que casi llegue a sufrir de ataques de ansiedad, por lo que se derramó en lágrimas. La hija de Doña Rosa aseguró que no va a permitir que nadie dañe su corazón, incluso si se trata de su familia, por lo que ella perdona a aquellos que la lastimen, pero la cosa se puso más intensa y Rosy ya no pudo contener el llanto al agradecer a quienes oran por ella. Para finalizar, la también cantante dijo que su familia se ama, de una manera intensa, pero se aman, así que espera que las cosas mejoren. Pero mientras eso sucede, advirtió que no permitirá que hablen mal de los suyos, al menos no en su presencia, pues son las personas que quiere.